La vida y obra del Dr. Gabaldón, desde nuestra perspectiva, fue un devenir dialéctico. Y vamos a transitar ese devenir dialéctico desde su nacimiento en los Andes Trujillanos a Caracas, de la patria para el mundo, de aprendiz de la acción sanitaria a la tentación política, de la salud pública y la campaña antimalárica exitosa, al cumplimiento de esa tentación política como ministro de Sanidad y Asistencia Social y gerente político de la salud. Luego, identificaremos algunos atisbos geopolíticos en el comportamiento gabaldoniano para finalmente plantear un legado sanitario dialéctico que nos dejó para Venezuela. El Dr. Gabaldón nace en el seno de una familia trujillana que creía en el mejoramiento continuo. Y lo expresaban frecuentemente a través de la premisa de que hay que pasar del lienzo a la seda, nunca de la seda al lienzo. Nace en el inicio de la dictadura del general Juan Vicente Gómez, la más larga de la patria. En la confluencia familiar, por el lado paterno, los gabaldón, que representaban la Venezuela rural, de agricultores y una gran vocación de poder que los llevó a las armas y a la política. Del lado materno, los carrillos, la Venezuela urbana y comercial, con pasión por la educación y contribuir con la salud y la beneficencia del pueblo trujillano y su patria chica. En Caracas, convive con su primo Joaquín Gabaldón Martes y discute sobre un cambio de país. Para Joaquín se trataba de un cambio político. Para Arnoldo, modificar las condiciones sanitarias del país. Indudablemente, el cambio debería ser dialéctico. No puede haber cambio en las condiciones sanitarias del país sin cambio político. Y el cambio político es imposible con un pueblo enfermo. Inicia los 15 años de estudio de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Su pasión, la biología, los parásitos y la salud. Este hecho hace que la familia Gabaldón Carrillo se mude a Caracas. En la Universidad Central de Venezuela, escuchaba las prédicas del doctor Luis Racete, su profesor, sobre la obligación de prepararse para servir a la patria, la medicina como servicio social y la necesidad de formarse en universidades del exterior. Finalizados sus estudios de medicina, se marchó a estudiar el curso de malaria que se dictaba en el Instituto de Enfermedades Tropicales y Navales de Ambulo. Viaja a Roma, a la estación experimental para la lucha antimalárica, donde aprende las operaciones de campo que se requerían para la lucha contra el paludismo. Regresa a la patria en 1932. Conoce los llanos venezolanos, la Venezuela palúdica, la pobreza tradicional del campo venezolano, agravadas en ese momento por la crisis capitalista mundial que incidieron en las exportaciones de café y cacao desde Venezuela. Gabaldón, enterado de los conocimientos de universidades de Estados Unidos sobre el paludismo por la experiencia adquirida en la construcción del canal de Panamá, se vincula con la Fundación Rockefeller, que ofrecía programas de formación en salud en América Latina. Solicita una beca de estudios y se marcha en 1933 a la Escuela de Salud Pública en la Universidad de John Hopkins en Baltimore, donde se hace doctor en ciencias de la higiene con énfasis en protozología. Allí inicia su completa, su transitar de aprendiz sanitarista y cae en la tentación política. Podríamos decir que ese tránsito tiene que ver de las casas vacías que dejaba la población aterrorizada por las epidemias de fiebre amarilla en Trujillo en 1857, 1868, cuya familia materna, los Carrillos, su abuelo y su padre organizaron a la población para atender esta epidemia a las casas muertas por el paludismo del siglo XXI de Miguel Otero Silva. Entonces, Gabaldón es el hombre de las epidemias. De ahí su inclinación e interés toda la vida por los parásitos y el mundo microscópico, sin olvidar lo social y político, ampliado como mirada otra, la cual conjugó en su obra y acción sanitaria. En febrero de 1936, con el cambio de gobierno por la muerte del dictador Gómez, se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y el presidente de entonces, el general Eliazal López Contreras, le envía un telegrama al doctor Gabaldón para que lo acompañe en el gobierno sanitario en la recién creada división de malariología. Es una Venezuela rural, con 3.300.000 habitantes, alta mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer no alcanzaba los 36 años. Había unos 50 hospitales y unas 4.000 camas disponibles en el país. Es entregada el liderazgo de la campaña antimalúdica, antipalúdica, que es un éxito no solo nacional, sino de reconocimiento internacional. Y eso lo hace caer en la tentación de ser un gerente político, porque en el inicio del gobierno democrático del presidente Betancourt es designado Ministro de Sanidad y Asistencia Social y está durante todo el periodo presidencial de cinco años como Ministro de Sanidad y Asistencia Social. Él, junto al doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, Ministro de Minas e Hidrocarburos para entonces, y padre de la OPEP, fueron los dos únicos ministros que estuvieron durante todo el periodo presidencial de Rómulo Betancourt. Y de allí empieza su carrera como gerente político. Sus premisas gerenciales fueron espíritu de cuerpo, creación de estímulos al personal, formación del personal, lo administrativo, lo axiológico, lo interinstitucional, interhistorial e internacional, ejercicio gerencial que estimula la confianza, la eficiencia, el servicio público y la calidad de ese servicio. Es importante esta noción, y yo diría que categoría, de espíritu de cuerpo que trabaja el doctor Gabaldón. Hoy diríamos trabajo en equipo, pero creo que va mucho más allá, porque tiene que ver con lo espiritual, con lo más sublime del ser humano. Él decía que una fuerza de trabajo como la que elaboraba en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y en sus institutos adscritos, no puede dar el rendimiento requerido si no fomenta un espíritu de cuerpo adecuado. Ese espíritu de cuerpo no se forma si cada grupo permanece aislado sin saber las actividades e inquietudes de los demás. El espíritu de cuerpo descansa en el aprecio mutuo y no podrá ver aprecio cuando los seres humanos no conocen ni tienen noticias de sus vecinos. Esto hoy tiene una vigencia y claridad pristina. Ese espíritu de cuerpo el doctor Gabaldón lo asumía como lo que él llamó la estrella de las seis puntas en donde en el trabajo el doctor Gabaldón decía que había que tener constancia es decir persistencia en la consecución de los propósitos institucionales en el sentido de pertenencia institucional la exactitud la eficiencia en el desempeño laboral a través del trabajo en equipo y tener ese sentido de pertenencia institucional con conciencia plena de la de la labor institucional que se realiza que es una labor de servicio público con los compañeros de trabajo afirmaba que se necesitaba estimación conocer y reconocer al otro al compañero de trabajo en sus virtudes y deficiencias en sus potencialidades y debilidades la cooperación y hoy diríamos asumiendo el principio constitucional de la corresponsabilidad la cooperación y la corresponsabilidad unión del esfuerzo de todos para el logro de los propósitos institucionales y la lealtad con el compañero de trabajo reconocer potencialidades y debilidades siendo críticos críticos orientadores críticos pedagógicos con el compañero de trabajo se preocupó como gerente en la creación de estímulos al personal con decoraciones resoluciones sobre primas laborales pendientes de las jubilaciones y pensiones su gran pasión también la preparación del personal desarrolló un ambicioso y agresivo programa de becas nacionales brindó facilidades para la reválida de profesionales que venían a incorporarse al país a la salud de nuestro país creó la comisión de fomento de estudios investigaciones y becas y colaboró estrechamente con las universidades nacionales en lo administrativo sostenía que es un proceso dirigido a realizar en corto tiempo tareas de calidad con el menor gasto de trabajo y capital para alcanzar determinados resultados previamente determinados es decir la planificación concentrarse en los propósitos planificados no establecer fines más altos que los que se pueden lograr con los recursos con los que se dispone necesidad del concurso de disciplina de las ciencias sociales para lograr los objetivos de salud estaba claro en que no sólo desde las ciencias de la salud desde las ciencias médicas sino también con la conjunción de las ciencias sociales era que se podía desarrollar la salud pública no la informología pública en lo que se han convertido nuestros ministerios de salud de nuestra América Latina de nuestra Aptia Yala en lo axiológico hizo una crítica fuerte hacia el excesivo espíritu de lucro heredado de la década dictatorial a donde un grupo reducido de personas profesionales y técnicos se dedicó al lucro y la vida lujosa lo que incidió en la consecución de profesionales probos para la administración pública en salud como consecuencia de la congelación de sueldo en la década dictatorial produjo una natural aspiración de compensación que condujo a un anormal aumento en el gasto de personal que impidió un desarrollo equilibrado del ministerio del poder popular del ministerio de salud y asistencia social la pasión y la tarea partidista en la que participaban muchos de sus trabajadores les impidió darse por entero al trabajo era una queja constante del doctor Gavartón así como el aumento irracional de la burocracia lo intersectorial interinstitucional e internacional logró acuerdos y convenios con organizaciones internacionales y de gobierno a gobierno colaboración estrecha con universidades nacionales e internacionales cooperación con gremios sindicatos de la salud y sociedades científicas creación y desarrollo del instituto de investigaciones científicas de venezuela el IBIT y el fortalecimiento del instituto nacional de higiene rafael rangel en cuanto a la visión geopolítica y gerencial siguiendo a la geógrafa crítica inglesa muerta recientemente Doran Massey acuñó la categoría geometría del poder para Massey toda geografía de una sociedad es un elemento clave de su funcionamiento toda geografía tiene sus relaciones de poder y los poderes tienen una expresión geográfica la forma geográfica de un país o ciudad expresa la reproducción de vínculos y relaciones de poder la geometría del poder devela la cara oculta de la geopolítica imperial del norte global que vulnera soberanías nacionales soberanías sanitarias y al derecho internacional de los países del sur global tanto la geopolítica como la gerencia son ciencias la geopolítica es la ciencia que estudia la resistencia y tensiones en las relaciones de poder en relaciones de poder tanto internas como internacionales la gerencia es una ciencia que estudia todo lo relacionado con la organización y funcionamiento institucional con la planificación con la supervisión con el control y la ejecución de políticas públicas entonces hay una relación estrecha la geopolítica influye en las relaciones nacionales en la soberanía sanitaria y en la defensa nacional la geopolítica por el otro lado desde las relaciones internacionales influye en la soberanía nacional y en el derecho internacional entonces hay una dialéctica entre relaciones nacionales e internacionales y la soberanía de los pueblos y su soberanía sanitaria también la geopolítica y la gerencia pueden ser vistas miradas como estrategia es decir como acciones que están orientadas a unos propósitos específicos por lograr entonces desde el punto de vista de la gerencia como estrategia institucional en relación con la geopolítica está mediada por relaciones que tienen que ver con el derecho internacional y en lo nacional con relaciones nacionales territoriales y territorializadas desde el punto de vista de la geopolítica y la estrategia territorial y del ciberespacio en este momento se dan relaciones diplomáticas y relaciones internacionales también en la gerencia de la institucionalidad pública entonces también hay una maraña de relaciones de estrategias que fortalecen o vulneran insistimos en lo más importante que es la soberanía nacional y su defensa o la soberanía sanitaria y también su desarrollo autónomo ¿Qué actismo geopolítico encontramos en el pensamiento de Abandonía? Como hijo del encubrimiento de 1492 como describe Duce al encuentro y a la conquista de nuestros territorios por el imperio español todos los nacidos en esta parte del mundo en algún momento de nuestro devenir insurge un pensamiento geopolítico liberador Gabaldón con los aprendizajes logrados en lo que hoy llamamos el norte global los utilizó para comprender lo que dañaba la naturaleza la humanidad y la sociedad venezolana y adecua esos conocimientos a la realidad de una Venezuela rural de entonces muestra preocupación y se ocupa por su alter ego del pueblo rural campesino venezolano analfabeta y enfermo estos atisbos geopolíticos gabaldonianos tienen que ver con la transición política que les correspondió vivir superar la más larga dictadura del país entrar en un país que inauguraba la democracia pero acechada por golpes de estado como el que sucedió con el gobierno democrático del maestro Rómulo Gallegos mitigar la desigualdad social evidenciada en deficiencias del saneamiento ambiental una vivienda rural paupérrima sin acueductos sin drenaje sin redes de agua servida esto todo genera un contexto deficiente de la salud con alta mortalidad por malaria y otras parasitosis y una esperanza de vida que no llegaba más allá de los 36 años escasa profesionalización y tecnificación del personal de salud y ya un incipiente pero deficiente sistema de salud pública que luego se transformó como decía el mundo grande en enfermología pública que es lo que mayoritariamente hacen nuestros ministerios en todo lo que se llama nuestra América que legado sanitario y desde nuestra perspectiva y desde el devenir de la obra y vida del doctor Gabaldón la vemos dialécticamente en la bibliografía consultada no encontré evidencias concretas reales claras acerca de si en el pensar y accionar gabaldoniano había una explícita conciencia geopolítica pero es claro que su acción sanitaria consciente o no conscientemente gravitó la geometría del poder y el pensar geopolítico y sustento esta aseveración en los siguientes hechos entendió que en toda geografía humana se ocultan relaciones de poder y toda geometría de poder no se ve pero se siente y ese sentir le permitió un accionar sanitario de cara al pueblo desde lo público su preocupación por una población rural y campesina diezmada por el paludismo y otras parasitosis lo condujo intuitiva pero científicamente a una acción sanitaria más justa equitativa e incluyente es decir a una geometría del poder más justa y equilibrada la geopolítica como ciencia que estudia tensiones y resistencia entre las relaciones de poder se evidencia en el ejercicio que pueden hacer otros países y al propio país en la soberanía nacional en la defensa internacional y en el derecho internacional y por supuesto en la soberanía sanitaria gerenció el ministerio de sanidad y asistencia social como un ejercicio de poder en el marco de una geometría del poder imperante en ese momento fue evidente su preocupación nacional genercial por desarrollar una soberanía sanitaria en su desempeño con un ministro la creación del IBI es una muestra el fortalecimiento del instituto nacional de higiene fue otra muestra el ambicioso plan de becas para profesionales tanto nacionales como becas internacionales es otra evidencia de este accionar gerencial gabardoneal el territorio la territorialización y la territorialidad contribuyen a crear soberanía sanitaria y defensa nacional territorializada contemplada hoy en la dimensión territorial del plan de la la acción sanitaria gabardoneana tuvo dos grandes brazos ejecutores muy importantes y vigentes hoy día la salud pública para promover la vida y la salud humana y el saneamiento ambiental para preservar proteger la naturaleza y la biodiversidad del territorio así como fomentar un ambiente saludable como calidad de vida que hoy lo conocemos en el plan de la patria como el quinto objetivo histórico salvar el planeta porque estamos en una crisis civilizatoria de la modernidad que amenaza seriamente con acabar con la toda la vida existente en nuestro planeta una gran preocupación que estuvo el doctor gabardone al asumir la cartera ministerial era que el aislamiento que se tradicionalmente se sentía el ministro para ejercer sus funciones ante sus colaboradores directivos y subalternos decía que el ministro no tenía el tiempo suficiente para asistir a la totalidad de las diferentes reuniones técnicas para cruzar ideas con sus colaboradores y sin que las ideas del ministro se conozcan por parte de sus colaboradores y el ministro no conozca las ideas de sus colaboradores no es posible aunar esfuerzos en rumbo determinado y esto lo dijo en la carta final de diciembre de 1963 al despedirse y entregar el ministerio de sanidad y asistencia social gracias por su atención y participación de las